Hola amigos, muy buenas noches, mi nombre es Dani Raza y bienvenidos a este nuevo video de la C.I.C. Pasto Convención Internacional de Comic para hablar del nuevo estreno de Netflix llamado Coffee and Can You En estos días de cuarentena Netflix empieza a soltar varios estrenos Hace poco estrenó precisamente Coffee and Can You, una película de comedia policiaca Una más, agreguen una más a todo ese listado Y si eres fan de este tipo de películas donde un menor tiene que resolver con un adulto un crimen O algún tipo de situación, esta película te va a encantar O de esas películas donde un perro ayuda a un policía O donde dos personas totalmente distintas de personalidad sin importar su edad Tienen que unirse para resolver un crimen Pues esta es la película para ti Así de simple, ese es el mismo esquema que nos presenta Coffee and Can You Nada novedoso, pero para entretener funciona Es una película para mayores de 16 años Dadas algunas complejidades en el lenguaje Y sobre todo en algunas escenas Visualmente muy gore Pero, bueno, esta película es protagonizada por Ed Helms El protagonista de ¿Qué pasó ayer? Vacaciones Y bueno, es un actor que poco a poco Ha tenido cada vez más presencia en el mundo cómico Y también cuenta con la actuación de Terence Lidl-Gerndenheim Que es un joven actor No sé cuántos años aparenta Pero lo hace bien aquí Y sobre todo pues todo el uso del lenguaje que él tiene que hacer Y bla, bla, bla Pero él apenas tiene 6 proyectos en su corta carrera Es actor activo desde el 2018 Y también cuenta con la maravillosa Taraji P. Halsan Actriz que incluso ha sido nominada en varias categorías En los diferentes proyectos de televisión y cine que ha tenido Ella participó en la película biográfica Figuras Ocultas Y aquí está ella para darle el peso dramático que necesita este tipo de películas Ahora, la trama es supremamente sencilla Lo que te voy a contar a continuación Lo has visto ya en los trailers No te voy a despoilar la película Esto ya lo has visto en los avances que te presentan Es simplemente que Kofi es Un policía de poca monta Y él obviamente tiene una relación con Vanessa Que es la mamá de Karim Karim no le gusta para nada esta situación Y obviamente él intenta deshacerse de Kofi Contratando unos malandos Para que se hagan cargo Pero todo resulta Totalmente mal Y bueno, aquí es donde empiezan las desventuras de este par de protagonistas Por tratar una de aclarar qué es lo que está pasando Pero aparte de eso, de tratar de llevarse bien entre ellos dos No solamente para poder resolver el caso Sino pues también porque en medio está la mamá Es el interromántico de Kofi Que es la mamá de Karim Es dirigida por el director Michael Dose Que es un director Inglés Más que todo se ha destacado por su carrera dirigiendo videos musicales Algunas series de televisión El año pasado estuvo presente en la cartelera con Stuber Una película protagonizada por Dave Bautista Aquí a Pasto no llegó Pues la dirección de él es muy básica Y la película pues no es nada enredada No tiene grandes giros dramáticos en su desarrollo Los tres protagonistas lo hacen bien Desde donde ellos tienen que estar Ed Hems tiene un humor incómodo Él es experto en generar situaciones incómodas Y acá pues obviamente hace uso de ese recurso que le sale muy bien La película falla porque en varios aspectos Por ejemplo no hay un villano que derrete realmente a Kofi y a Karim Y no los besen en situaciones de peligro A pesar de que la película obviamente trata es más de la relación de estos dos Pero el trasfondo es tratar de resolver un crimen Y ahí es donde uno no mira las dificultades Que existen más allá de la torpeza que tiene Kofi y demás Del resto Si tengo que reconocer que la película me hizo reír varias veces Gracias al humor inteligente que maneja Ed Hems Ed Hems es un brillante actor de comedia Se especializó últimamente en hacer comedia de lo incómodo O sea de ver cómo incómoda los diálogos que se presentan alrededor de él Y bueno eso es lo que lo hizo por ejemplo famoso en Vacaciones En la película Vacaciones Y acá trata de utilizar como la misma fórmula Las secuencias de acción pues son muy buenas Hay una secuencia que me gusta en una glorieta Hay una persecución Pero el resto es decir Pues es una película Simplemente para que tú puedas entretener en estos días de cuarentena Te vas a reír sí en varios momentos No sé si sea una película que tú vayas a volver a repetir Ni tampoco vaya a ser un hit de comedia Realmente los críticos le dan muy duro a esta película En el tomatómetro Del famoso Rotten Tomatoes Le dan si acaso un 15% a esta película Del 100% de críticas que Que ha hecho la crítica especializada frente al tema Entonces pues no es una película que te vaya a deslumbrar Pero sí vas a pasar un buen tiempo Sí te vas a reír Es más entretenida que Spencer Confidencial Que fue el anterior estreno de Netflix con Mark Wahlberg Sí, sí es más entretenida Por lo menos acá en el Hems Lleva la película bien Y Taraji P. Halston Es una persona que realmente le da Lo que la película necesita Y ella es una actriz Que realmente Poco a poco créanme Se está convirtiendo en esas actrices de reparto Que va ocupando un gran lugar dentro de las seminarias de Hollywood Eso es lo que yo tengo que decir No es una película que dé mucho para hablar Así que los invito a mí Ya está en su catálogo de Netflix Así que disfrutenla Déjenme en esos comentarios ¿Qué les pareció? Déjenme qué película les ha gustado más o menos De este tipo de series así De par de desconocidos que tienen que resolver un crimen Dale me gusta o no me gusta Suscríbete al canal Recomiéndalo con tus amigos Y bueno Soy Daniel Raza Cuídate Quédate en casa Así te digan aislamiento inteligente Quédate en casa No seas tan No hay que ser inteligente Para saber que no hay que salir de casa O sea Hello Así que los espero En un próximo video De este Paraíso Friki Del canal de las 6 de Pasto Soy Daniel Raza Les deseo Buenas noches Larga vida y prosperidad No hay que ser tapé Y 개인Gs No hay muy difícil Y algo changed U aun Fin Gracias por ver el video.